Rueda y rueda la vida, rueda y rueda el balón Y detrás de la esperanza, palpita cada corazón No hay un solo peruano, que no sienta la emoción De ir a la cancha y alentar cada segundo Que lo escuche todo el mundo, esta hinchada despertó Sudemos la camiseta, luchemos juntos con gana y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Sudemos la camiseta, luchemos juntos con gana y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Suenan y suenan tambores, laten y laten corazones Se vuelcan las emociones alrededor de un balón Los sueños nunca desmayan, las voces no se apagarán En la tribuna, las gargantas no se cansan de alentar Con esperanza, palpita su final Sudemos la camiseta, luchemos juntos con gana y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Sudemos la camiseta, luchemos juntos con gana y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión No hay un solo peruano que no sienta la emoción De ir a la alcance, cada partido alimente la pasión Que cadaabo sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Sudemos la camiseta, luchemos juntos con gana y corazón Sudemos la camiseta, cada jugo sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Sea una fiesta, cada partido alimente la pasión Subemos la camiseta, luchemos juntos con garra y corazón Que cada gol sea una fiesta, cada partido alimente la pasión